... Para mí que el Ayuntamiento de mi pueblo, es decir, todo el pueblo en representación, por primera vez, haga un homenaje a las víctimas, a lo que ocurrió ese día, recordar parte de nuestra historia, de nuestra triste historia, pero es nuestra historia. En Alcañiz estoy muy contento, muy contento por esa primera vez, espero que no sea la última. No vamos a recordar solamente los aniversarios, también tenemos cosas malas cuando se nos muere un familiar, lo que sea. Y hay que recordar esas cosas y no olvidar, no olvidar porque la historia de nuestro pueblo está hecha de cosas buenas y cosas malas, como ocurre en nuestra vida privada. Y lo mejor es no olvidar para no repetir lo malo de la historia. La masacre de Alcañiz es muy difícil de poderla entender en su contexto real. En cifras más o menos para entender, el bombardeo más grave en cuanto al número de muertos de la Guerra Civil Española ocurre en Barcelona el 18 de marzo, 15 días después de este. Son 1.000, 1.100, 1.000 personas aproximadamente. En Barcelona, en Alcañiz son 500 o más de 500. En una población que entonces, exagerando, podría tener 12.000 habitantes contando los militares y demás. La proporción es bestial. Yo siempre, y hoy voy a recordar que la gente se haga idea porque la hemos visto diferente. Nosotros hemos visto ahora mismo en Siria un bombardeo. Y entonces sale un bombardeo de Siria o de Irak y salen que han caído dos bombas y salen toda la gente como sale, todos llorando, parecen blancos, grises del polvo que ha ocurrido, una pierna rota, la gente llorando, la gente sale despavorida. Pues eso han muerto 8, 10, 14 personas. Imaginaos, más de 500 personas. O sea, es muy difícil de poder imaginar lo que realmente ocurrió ese día en este polvo. Gracias.